Tres días después Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás En otro momento, en otro sitio, en otro lugar Caminaba caminito, caminando pa' quitarse la pena Y cuando quiso volver no quedaba arena Tierno, loco por vivir Tierno, loco por vivir Ya más de medianoche y es la noche de los gatos Se pasea por los bares, se entretiene a cada rato Y camina por la sombra Como van los gatos pardos Los gatos no tienen dueño Los gatos no tienen amor No respetan las señales No responden los reclamos Vivir así con padre cierto no puede ser malo Eso no puede ser malo Eso no puede ser malo Digo yo Tiene su mirada con brito que deja ver Cae rato que en día la suerte cambia y le trata bien Guárdanse un secreto y algo que nadie puede robar Mantiene siempre un plan B Siempre una puerta de atrás Mantiene siempre un plan B Siempre una puerta de atrás Mantiene siempre un plan B Tierno, loco por vivir Tierno, loco por vivir 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 Chau Chau